Pasear por Bouzas es viajar hacia lo más profundo de una villa que resiste el paso del tiempo, manteniendo una fuerte personalidad sustentada por su propia historia y su carácter genuino y auténtico. Bajando esta pequeña escalinata llegamos a la calle Alfolíes, que tiene ese nombre desde el siglo XV, porque en ella se encontraban los famosos almacenes de sal de Bouzas, fundamentales para la economía de la zona en aquella época. Hoy, gracias a restaurantes como el que estamos a punto de conocer, también podemos decir que esta calle se ha convertido en el centro de su eclosión gastronómica en la actualidad. La carpintería del chef Rafael Pérez abrió sus puertas en junio de 2014. Este lugar, que en su día también fue un Alfolí, se convertiría en una carpintería naval a principios del siglo pasado y seguiría siéndolo durante más de 60 años. De ahí saldría el nombre actual de este fascinante gastrobar. Aunque Rafael nació en Bilbao, ya lleva siete años en Vigo, y además de poner en marcha cocinas de éxito en diferentes hoteles de estas dos ciudades, también lo hizo en otras como Santiago de Compostela, Santander, Gijón y Oviedo. Es por esto que su cocina tiene raíces fundamentalmente vascas, pero complementadas con una importante influencia de la gastronomía gallega y un componente claramente viajero. Bueno, un poco la cocina viajera viene porque realmente es un poco coger un poquito de cada sitio, de los que por ejemplo Rafa ha estado, o bueno, después de un tartar que es más japonés, hasta unos tortos que son asturianos, unas faves también, un carpaccio, es decir, es un poquito, cada plato te puede llevar a un sitio totalmente distinto, por eso es un poco la cocina viajera. Rafa es un crack, tiene muchísimos conocimientos, yo creo que es el, un poco estar en distintas partes del mundo cocinando, aprendido, pues se ha quedado con un poquito de todo y lo sabe unir muy bien, creo yo. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué te has venido aquí? Bueno, es un barrio marinero y es como un pueblito y es muy parecido a donde vivo yo, allí en Bilbao. ¿Cómo has creado tú la atmósfera que rodea la comida aquí en la carpintería? Tenemos una cocina muy básica también en el producto, entonces la gente siempre se acuerda de lo que ha comido de pequeña, es lo que queremos intentar, que trae esos sabores que uno siempre ha probado y le gustaría volver a probarlos. ¿Cómo diseñaste la carta a este sitio? ¿Hay diferencias notables con experiencias profesionales anteriores en tu carrera? He ido recopilando platos de todos los sitios por los que he pasado y los platos que le gustaban principalmente a todo el mundo. Son de cada uno de gastronomía, de Cantabria, del País Vasco, de Asturias, de Galicia, del centro de España, de todas esas zonas. He visto aquí una gente muy coordenada, muy joven, como muy sensata, no sé, me ha ponido la sensación de que hay como mucho sentido común en la forma en que vosotros os relacionáis a la hora de trabajar. Me he intentado rodear de gente buena, ahora también la gente no solo viene por la comida, viene por el servicio, por la amabilidad de los camareros, todo es un complejo de cosas que hace que la gente quede contenta, no solo por la comida. Habéis ganado también algunos premios, menciones sobre todo en el tema de las tapas, que son como una pequeña muestra donde uno puede a veces experimentar. ¿Esto tú lo mantienes a lo largo de todo el año? ¿Estáis experimentando y cambiando constantemente? ¿O si vengo dentro de seis meses mi experiencia va a ser muy similar a la de hoy? No, siempre estamos cambiando. De hecho, cada cuatro meses cambiamos la carta, tanto la del restaurante como la de los pinchos. Otro de los aspectos muy a tener en cuenta de la carpintería son los dulces. La persona encargada de prepararlos no es otra que la repostera Elena Garmendia, que además de ser la mujer de Rafa, ha logrado con su trabajo que el nombre de este restaurante resuene allá donde haya expertos tratando de buscar los mejores postres de la ciudad. A veces me pasa cuando pregunto en las mesas, me dicen, los postres espectaculares, digo, y la comida que me ha pasado muchas veces, es por eso que no, la verdad es que hacen postres muy naturales y que gustan a todo el mundo. ¡Vamos! 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 Acabamos de empezar una cena en la carpintería como suele ocurrir aquí, con una mantequilla de tomate, con chubas marinadas y con anchoas. Ahora ha llegado también el plato fuerte del que os hablaré después. Faves verdinas con perdices. Las faves verdinas son alubias más pequeñas, más sabrosas, más suaves, con una textura más agradable. Solo las hay en Asturias y estas perdices vienen de Toledo. Esto está para comer ya, ¿eh? Temperatura perfecta. A ver si no me encuentro algún perdigón. Mi madre siempre, siempre me hacía alcachofas cuando yo era pequeño. Es una comida que me encantaba. La verdad es que no es el plato más popular. Pero os voy a decir un secreto. Las alcachofas mezcladas con el foie son absolutamente espectaculares. Si venís aquí a la carpintería, os lo van a demostrar. Está claro que este es un establecimiento que ha sabido estirar la historia que lo precede, homenajeando viejos oficios y añadiendo valor al lugar que ocupa. Después de visitarlo, me voy convencido de que la última de las transformaciones de este espacio ha sido una aportación fundamental para la cultura culinaria de Vigo y que este restaurante, en sí mismo, justifica de sobra la visita al barrio marinero de Bouzas. ¡Gracias!